Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para pensar en mi vida La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amadas Como garfios, como garras Que me hugan en la playa De la barra y el dolor Si llevo tus cadenas Arrastras en la noche callada Que se ha perdido nada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincialidad a mí A mi ser en la caridad Que es de mí, que es de mí Que al menos te recordó Ponga luz sobre mi pluma Pues desde que te fuiste Pues desde que te fuiste Que se ha perdido No he tenido luz de luna No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna ¡Sí, señor!